¿Cómo podemos accionar contra el avasallamiento de la policía metropolitana en ciertos edificios que están judicializados? Bueno, esa es la pregunta, pero me permito tomarme un minuto más como representante o como un participante de Carta Abierta, como participante de la Biblioteca Nacional, porque soy un trabajador de acá, y como representante de 21 familias que viven en Paseo Colón en 1598 frente al Parque Lezama, que es el problema que tiene esta gente que tenemos, que tengo, de avasallamiento de la policía metropolitana. ¿Qué significa? 30 segundos se nos explico. El compañero Recalde vive en Constitución y sabe bien que en Constitución, San Pedro, Montserrat, la gran cantidad de edificios de más de 80 años, cualquiera de esos edificios tiene mínimamente alguna pérdida de gas. Nosotros tuvimos una denuncia en la municipalidad, ¿cómo es de Vitrogas? Perdón. Tuvimos esa denuncia, nos cortaron el gas hace tres meses. Nosotros tenemos un ascensor Otis original en excelentes condiciones, con mantenimiento mensual, con seguro de vida, con una máquina espléndida. Todo eso es lo que hay que tener en regla, lo tenemos. Y todo eso se asienta en un libro, en un libro blanco, foliado. Ese libro blanco, foliado, lo otorga la municipalidad. Obviamente no nos lo dieron, aunque tengamos todo lo que va dentro de ese libro. Pues clausularon el ascensor. Hace dos meses, además de tres meses sin gas, dos meses sin ascensor. Hemos presentado al describano público, a la justicia, los certificados de los enfermos cardíacos, de una de nuestras compañeras también inválida en sillas de ruedas. Y estamos esperando que los jueces cómplices digan sí o no. Y ni siquiera se atreven a decir que no. No tienen coraje para decir que no. Entonces tienen oficios, ridículos oficios que tardan tres meses, seis meses. Disculpen esto, pero es una angustia. Esto es una película de Polanski, ¿me entienden? Ese terror psicológico. Yo llego a la una de la mañana con mi hijo de once años y veo que señores de la metropolitana cruzados de piernas, fumando, escuchando radio, en cualquiera de los palieres de los once pisos. No hay justicia. Nosotros tenemos más de treinta años viviendo en el lugar y no hemos presentado papelitos que nos alquilaban. No, hemos presentado juicio de prescripción adquisitiva o usucapión o ley veinteanial. No de veinte, sino de treinta años. Están aceptados. Hay ocho juicios en ocho juzgados distintos de la ciudad. Hay tres cautelares aceptadas y cinco en espera. Y estos señores se cagan en la justicia. Ni siquiera, no sabemos qué hacer. Disculpen, es una angustia total la que represento y la tengo que decir. ¿Qué estoy haciendo? Para poder sacar esa policía armada de adentro de un edificio y poder darnos el ascensor para vivir como normalmente vivimos hace treinta años. No tenemos la posibilidad, no somos doscientas, trescientas personas humildes que salen con sus niños. No, somos apenas ochenta de ser media. ¿Me entienden? Y no tenemos visibilidad. Y por eso me atrevo a darle visibilidad delante de ustedes, compañeros. Lo primero que te quiero responder es que la visibilidad que estás planteando, hoy ya teníamos programado el siguiente paso desde acá, íbamos para Paseo Colón, a estar ahí para los ciudadanos. La visibilidad que podamos dar, no se la vamos a dar. Y ahí está el nuestro humano del que hablaba hace un ratito nomás. En todo lo que tiene que ver con la política de este gobierno de la ciudad. La política de vivienda, la política de transferencia, de preocuparse no por las personas, sino por el patrimonio. Y el instrumento, y para qué usa y para qué utiliza la policía metropolitana en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos una policía metropolitana. Pero queremos una policía metropolitana dirigida por un civil y no por el fino palacio. Una policía metropolitana que prevé el delito y no que reprima a los trabajadores, no que reprima a los habitantes de edificios que están, donde están viviéndose tantos años. Nosotros tenemos, vemos en Macri que al revés del autopensador, todo lo humano le es ajeno. Todo lo humano le es ajeno. Y queremos, siguiendo con, parezco para Angelo González, los aforismos. Pero son consignas que nosotros queremos transmitir porque son la política que vamos a llevar adelante. Nosotros no queremos ni gente sin casas, ni casas sin gente. Esa política la vamos a llevar adelante. Y gente sin casas, ni casas sin gente. Y ahora nos vamos a pasar con los años. Sí. Nos congratulamos lo que dijo Mariano sobre la plantación de un millón de árboles hacia un asensiliazo de escena verde. Un lugar más profundo y no un lugar de pintura como que, de alguna manera, está moviendo últimamente. En esta batalla, digamos, cultura, tal vez sobre la batalla del medio ambiente y la batalla del transporte. El transporte es una cuestión que creo que es una reflexión sobre el empalme que produce la renovación ferroviaria y el rol de los rieles, tanto de superficie como de subterráneo, frente al descalabro que produce, digamos, el incremento de los automotores en Buenos Aires. Es una batalla inevitable, digamos. Creo que hay una reflexión de qué aporte, qué resolución se puede hacer a través de vías rápidas o trenes rápidos que puedan incorporarse desde esta acción del gobierno nacional en su acción dentro de la ciudad. Me parece que es un tema enorme y que va a requerir realmente una cantidad de situaciones como la de la eficiencia, digamos, en el transporte, la eficiencia energética, el ahorro que implica este tema de los rieles gracias a los automotores. Esto forma parte de otra batalla cultural que tenemos que dar, que es la de conscientizar sobre el medio ambiente en general. Y es una batalla que garra desde el Estado. Es el Estado la herramienta principal para generar esa conciencia sobre el medio ambiente, para generar las inversiones y las transformaciones que se le hacen falta para no seguir contaminando el planeta. En el transporte, lo vemos en el transporte aéreo, lo estamos haciendo, son procesos lentos, graduales, pero lo que implica no solamente transformar una manera de producir, una manera de transformarse, sino también una manera de pensar y de vivir. Es un cambio cultural, es una batalla, como decía, cultural que hay que empezar a darla pensando en el largo plazo. No hay medidas efectivas y soluciones rápidas en este tema, como en muchos otros que queremos empezar a resolver. Bueno, gracias compañero, gracias Mariano. Vamos a hacer dos preguntas más, pero los compañeros ellos tienen que retirar. Y aquí me planteé a Bruno acá para una idea que, si hay alguno que los quiere acompañar a ellos a esta visita a casa esta que está con estos problemas, sería una presencia de carta abierta en este tema. Bueno, compañero. Esta es una visión a largo plazo. Es conocido que cuanto más grandes son las ciudades, se vuelven cada vez más ineficientes. Uno de los puntos son los transportes, se alargan todos los tiempos de traslado, etc. Y también es conocido también que en otras culturas a veces se limitaba la cantidad de habitantes. Cada vez que se hacía un pueblo se limitaba la cantidad de habitantes. Esto tiene que ver con la planificación. Yo sé que esta planificación es muy difícil y pasa este descalabro también en otras ciudades del mundo. O sea, no solamente es Buenos Aires, sino todo el AMBA crece y no hay posibilidad de hacer espacios verdes porque no creo que se tiren manzanas abajo. Pero sí he escuchado a muchos arquitectos que hablan de una amarratoria de la construcción, que no se construya más. Porque hay un efecto psicológico absolutamente. Vos estás en un barrio y de repente se construye todo alrededor. También hay baja en la calidad de servicio, no tenés presión de gas, no tenés nada. Pero aparte de eso, hay una cuestión psicológica de apelotonamiento. Entonces, en Buenos Aires, no solamente es problema de la ciudad, sino todo el AMBA. No se pueden instalar más espacios verdes porque hay ciertas limitaciones en los barrios que no vas a tirar las manzanas. A mí me gustaría que en lugar de construir se tiren abajo la edición. Así que esto es con una visión realmente de largo plazo, pero en largo plazo, en 10, 20 años, con el lío de transporte, es necesario encararlo. Me gustaría conocer tu visión. Gracias, María Lidiana. Bueno, primero yo en realidad quiero felicitar a los dos compañeros. No necesito preguntarles qué van a hacer, porque con la gestión que tiene Mariano Nerolino y el otro señor en el Ministerio de Trabajo, T.B. Kirchner, creando 5.000 de trabajo, le tienen una confianza de los dos compañeros. Lo único que quiero hacer es la tradición. Y voy a contar una simple y pequeña anécdota. Me dijo, yo soy una fanática de las empresas públicas, mi familia es toda de aerolíneas, mi mamá le decía a mi papá que era piloto de aerolíneas, mi hermano era piloto de aerolíneas, mi sabrina, todos trabajen aerolíneas. Mi mamá le decía, vos te has casado con tú o te has casado con aerolíneas, porque era una cosa de locos que tenía, la sensación de pertenencia que tenía. Y acá hay un problema, cuando se hizo la reforma del 94, que yo sé que alguno me va a tirar con algún objeto contundente, pero a mí me importa un corno, yo lo voy a explicar. Acá cuando se reformó la Constitución en el 94, se cometieron, entre otros, porque la Constitución es que la reforma de eso de Cristina, que no puede ser realista, es de loco, porque la Merkel es realista, que es una cual realista echada de punta, porque la gente no puede ser, hay que cambiar, porque en algún momento hay que cambiar a la Constitución, porque es una Constitución gorila que ha costado el tipo en el partido. Pero yo quiero decir lo siguiente, cuando hicimos la reforma del 94, yo me acuerdo que discutía con mi ex-cuñada, que es una vómito menos más que mi ex-cuñada, lo siguiente. Primero, dos grandes errores para mi ex-cuñada, porque es la reforma del 94. Bajar el mandato presidencial de 6 años a 4, porque no se puede hacer nada. Resulta que Cristina tiene menos mandato que el señor Pino Solana, que el senador. Es de loco. El mandato del presidente en 4 años no puede hacer nada. Y otra cosa de loco es la elección del jefe de la ciudad de Buenos Aires, la autonomía de la ciudad. Yo me discutía con todo el mundo en octubre del 96. Porque yo decía, ¿cómo puede ser? Porque una cosa es la generación del 80, que algunas cosas tenía ciertas. ¿Cómo puede ser que la señora presidenta de la nación argentina, o sea, el presidente de la nación, la ciudad de Buenos Aires no es de los porteños, es de todo el país porque es la capital federal? Entonces, ¿cómo puede ser? Estaba muy bien que el intendente lo eligiera el presidente. Porque ¿cómo puede ser que Cristina Fernández de Quines no tiene un centímetro, un eno cuadrado de jurisdicción directa? Eso es de loco. Y a mí me importa entre el comino que me digan, nosotros elegíamos el parlamento. Bueno, eso es de loco. Y hay que cambiar la cuestión. Viva Cristina, viva Cucatio, viva Cucatio. Gracias. Gracias. ¿Me haces una pregunta? ¿Puedo? No, ya no. No, Fernando. No, no, no. Te digo, vos lo notaste a mí. Dale, dale, una notita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Decí la palabra, decí la palabra... ¿Cómo vas a transpolar el buen modelo de gestión que hiciste en la norela, cuando seas jefe de gobierno? La segunda pregunta apunta a cómo pueden tomar partido y aprovechar esa interna tan feroz que hay entre Rodríguez, Larreta y Michetti para que puedan venir los votos hacia el frente para aquí. Nosotros vamos a presentar la mejor propuesta y si la pelea entre ellos los ayuda, bienvenida. Si no, seguiremos con nuestras convicciones, con nuestras ideas, con nuestros proyectos y con nuestra experiencia. La verdad que la experiencia de Rodríguez fue una experiencia muy rica, de muchos conflictos, de muchos problemas, de la necesidad de realizar una planificación en la que también quiero reconocer acá públicamente la gran participación que tuvo el momento del diseño del plan, que después fuimos ejecutando mes por mes, año por año, hasta tener esta realidad concreta de Axel Vizilof que estaba al lado mío. Y lo que queremos hacer en la ciudad es lo que hicimos en la aerolínea, estarla siendo ordenada, cómoda, moderna, eficiente, que llega a todos lados, que sirve al conjunto y no piensa en los negocios ni en los recursos. Y con respecto a los espacios verdes, nosotros somos más optimistas, creemos que se pueden generar espacios verdes. Tenemos varias propuestas puntuales con terrenos de la Nación para ir llevando adelante, pero además se están destruyendo algunos edificios. Acá en 11, muy certita, hay un predio muy grande donde quieren construir un estadio y a nosotros nos gustaría que hubiera un espacio verde. Ese es un lugar donde había edificios y puede haber un espacio verde si la ciudad de Buenos Aires se acompaña. Y así como ese predio se puede seguir avanzando en la construcción de cada vez más espacio verde. Creo que la Organización Mundial de la Salud tiene que hallar 30% del territorio en el espacio verde, estamos muy por debajo todavía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y se puede, estamos en 9, estamos en 9. La meta es llegar al 30, veremos hasta dónde llegamos. Muy bien. Bueno, les agradecemos a los publicitantes que tienen que seguir la campaña, como todos nosotros. Así que vamos a continuar un rato con nuestra reunión y, bueno, los que quieran acompañarlos, se los va a juntar. Gracias.